Música 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 Leala Música vernote no hay,no,aquí no sí no,no dale ¡Gracias! 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 ¿Aquí? ¿Trabajando? vamos a marinar por lo menos una media hora de esta olla le damos salsa negra le damos salsa negra un poquito de ajo le damos la piel 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 y esto va a dar los sabores la carne entonces luego le damos la piel le damos la piel Gracias por ver el video. 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 Gracias.